Mi nombre es Fernando Reimers, soy profesor de política educativa en la Escuela de Postgrado de Educación en la Universidad de Harvard y me complace mucho presentar esta síntesis sobre algunos de los resultados de la Iniciativa Global de Innovación en Educación que coordino en la universidad sobre los factores que hacen una gestión y un liderazgo escolar eficaz, que se traduzca en que las escuelas le den a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las capacidades que les permitan convertirse en arquitectos de su propia vida y en colaborar con los demás y mejorar las comunidades de las que forman parte. Hay tres grandes áreas en las que la gestión y el liderazgo escolar pueden desarrollar estas oportunidades. La primera es a través de la gestión de la operación regular de la escuela, lo cual es importantísimo. Lo segundo es a través de gestionar la formación continua del personal de manera de aumentar de forma progresiva y continua la capacidad de la escuela. Y finalmente es gestionar la innovación continua. Gestionar la operación regular significa crear las condiciones para que todos los estudiantes asistan de forma regular y aprendan lo que es esperado en todas las asignaturas, en todos los grados, para lograr la progresión que se espera en el desarrollo de conocimientos, de habilidades y competencias que se plantea el currículum o los estándares nacionales. El desarrollo de la capacidad institucional, la gestión de formación continua, significa crear oportunidades múltiples de formación para que todos los profesores y administradores adquieran nuevos conocimientos, habilidades y competencias que les permitan mejorar la eficacia de la escuela. Y finalmente, gestionar la innovación continua significa crear procesos que apoyen la innovación continua, de procesos y de programas que aumenten la eficacia y la relevancia de la escuela, tanto resolviendo los problemas que van apareciendo, que impiden esta eficacia y relevancia, como planteándose nuevas metas de mejoramiento. Gestionar la operación regular no es poca cosa. Significa crear las condiciones para que todos los estudiantes asistan regularmente, para que los profesores y el personal asistan de forma regular y desarrollen su trabajo de forma profesional. Crear condiciones en la escuela para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en cuanto a que haya un clima escolar productivo, una infraestructura física adecuada, condiciones de personal, recursos didácticos y vínculos constructivos entre la escuela y la comunidad que apoyen el aprendizaje. Cada una de estas cosas puede significar miles de tareas, desde asegurar que un profesor que está de permiso médico sea reemplazado de forma oportuna para que sus estudiantes tengan quien les enseñe, hasta asegurar que hay agua corriente en los baños de la escuela para que los baños ofrezcan unas condiciones mínimas sanitarias y de higiene, como asegurar que las relaciones con la comunidad son tales que los estudiantes pueden ir, desplazarse a la escuela de forma segura sin ningún tipo de acoso. Tanto asegurar que dentro de la escuela no existe un clima escolar en donde nadie experimente acoso o sea víctima de ningún tipo de violencia. Gestionar el aumento continuo de la capacidad de la escuela es crear oportunidades para que todos los profesores y administradores permanentemente están desarrollando nuevas capacidades. Y la razón por la que esto es fundamental es porque educar con calidad es una tarea que requiere que diversos grupos, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, colaboren. Y para que esta colaboración sea eficaz tiene que haber claridad sobre cuáles son los propósitos de la escuela y tiene que haber competencia para traducir esos propósitos en prácticas efectivas. Y esta idea de aumentar la capacidad institucional es precisamente desarrollar de forma continua estas competencias. Son esos propósitos compartidos y las prácticas que se utilizan para alcanzarlos los que constituyen la cultura escolar. Es decir, esta segunda función de la gestión significa crear escuelas que aprendan. ¿Qué es una escuela que aprende? Una donde hay una visión compartida para que todos aprendan, donde se plantea una visión integral sobre el tipo de capacidades que necesitan los alumnos, donde esta visión compartida se desarrolla de forma participativa, incluyendo tanto a todo el personal de la escuela como a los estudiantes y a los miembros de la comunidad escolar. Donde hay un desarrollo profesional continuo de todo el personal, donde se crean condiciones para que los equipos de trabajo colaboren y aprendan juntos. Donde se promueve una cultura de indagación, de curiosidades, de exploración y de innovación. Donde se crean sistemas que permiten tanto capturar como intercambiar conocimiento y buenas prácticas dentro de la escuela, así como con otras escuelas en la vecindad o más lejos en el país o en otros países. Donde se crean las condiciones para que la escuela pueda aprender con y de su ambiente interno, externo. Y donde se modela y cultiva un liderazgo que aprende. Dos estudios que hemos realizado en la iniciativa global sobre cuáles son las formas más efectivas de desarrollar capacidad institucional, capacidad de los profesores, para que estos profesores puedan educar de forma integral a sus estudiantes. Nos dan algunas luces sobre cómo se puede hacer esto. Y pueden descargarse estos libros en los enlaces que ven ustedes en pantalla. En el segundo de estos libros estudiamos siete innovaciones. Un programa de ciencia basado en la integración en Chile. Un programa de innovación escolar en distritos escolares en China. En Colombia el programa Escuela Activa Urbana. En la India el programa Sueña un Sueño. En México el programa Únete. En USA el programa Aprendizaje Expedicionario. Y en Singapur el programa de formación de directores. Y haciendo estudios en profundidad de casos de estos programas, sobre los que existe evidencia de que efectivamente dan una buena educación integral a los estudiantes, dijimos, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el DNA común? Y encontramos estas características. En primer lugar, que estos programas se plantean que los adultos, los adultos cuando aprenden no son niños. Los adultos están socialmente situados y tienen una idea sobre cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Y estos programas responden a ella. Estos programas no solamente tratan de desarrollar las capacidades individuales de los profesores, sino influir en el contexto social de las escuelas, incluyendo a múltiples personas cuyos roles están entrelazados, que son interdependientes. Estos programas saturan a la escuela de múltiples maneras de aprender. No es solamente un cursito, no es solamente un grupo de investigación en acción, no es solamente un club de lectura. Son múltiples oportunidades. Es básicamente hacer una reingeniería de la escuela, de manera que quienes trabajan ahí están aprendiendo todo el tiempo. Estos programas de formación tienen a su vez una visión integral de cómo hay que desarrollar a los profesores. Tanto ayudarles a desarrollar una concepción conceptual más profunda sobre los fines de la educación, hasta la identificación granular de pedagogías particulares y prácticas de instrucción que pueden hacer que los estudiantes desarrollen esas capacidades. El propósito de estos programas es desarrollar la autonomía y cultivar la agencia de los profesores como profesionales. Su capacidad para el aprendizaje autónomo, su deseo de aprender continuamente, y una mayor eficacia y una motivación intrínseca para aspirar a una educación excelente. Los contenidos del currículum de estos programas reflejan una visión del aprendizaje que también es integral, que incluye tanto actividades cognitivas como la interacción entre esas capacidades y las habilidades socioemocionales de los profesores. El desarrollo profesional, esta saturación de oportunidades de aprendizaje a las que me refería, incluye desde la exposición a rutinas visibles, protocolos, checklists, prácticas de instrucción, donde los maestros ven en la práctica, ven formas nuevas de instrucción y de evaluación. Y estos programas incluyen, pues, tanto kits de herramientas, marcos, videos, colecciones de demostración, pedagogía, que permiten llevar a escala estos programas. Para apoyar estas actividades intensivas de desarrollo profesional, las organizaciones que los apoyan desarrollan vinculación entre escuelas e instituciones fuera de la escuela, una universidad, una organización de la sociedad civil, etc. Y todos estos dependen de nuevas formas de vinculación de la escuela con padres y con comunidad en general en pro del aprendizaje de los estudiantes. Estos programas reconocen que la práctica docente está situada en organizaciones y contextos sociales particulares y, por lo tanto, adoptan un enfoque de transformar de forma integral la cultura escolar, en vez de centrarse solamente en que los profesores desarrollen algunas capacidades pedagógicas nuevas. Y como parte de su objetivo de crear condiciones que apoyen formas más ambiciosas pedagógicas, explícitamente buscan cambiar la cultura organizacional y, en ocasiones, las estructuras y los roles escolares. Por ejemplo, extendiendo el tiempo de aprendizaje en escuelas de jornada completa, reorganizando la forma de aprender en las disciplinas para que los estudiantes establezcan conexiones entre lo que aprenden en distintas disciplinas, extendiendo las oportunidades de aprendizaje más allá de los límites físicos de la escuela. Y para cambiar la cultura organizacional, promueven una visión compartida entre todos en la escuela sobre los propósitos que están tratando de lograr con sus estudiantes. En este estudio de siete casos en diferentes partes del mundo, encontramos que las escuelas no hacen este trabajo solas, sino apoyadas por algún tipo de organización, bien sea una universidad, una escuela normal, una relación de la sociedad civil, que se acercan a la escuela con una mentalidad de establecer un diálogo sobre sus metas de aprendizaje, buscar formas de realimentación para evaluar si el trabajo está logrado, sus resultados, etc. Bueno, decía que esta es una de las funciones, de las segundas funciones de la gestión escolar eficaz, la de aumentar la capacidad de la escuela. La tercera es desarrollar una práctica de innovación educativa. ¿Y en qué consiste desarrollar una práctica de innovación educativa? ¿Cómo puede hacerse esto? De diversas maneras. Una de ellas es involucrando a un equipo escolar en un proyecto de innovación. Bien, estos textos que ven ustedes aquí, que pueden descargarse de forma gratuita, encontrarán, por ejemplo, en el primero, Empoderar estudiantes para la mejora del mundo, en 60 lecciones, tres cosas. Encuentran un protocolo sobre cómo gestionar el proceso de cambio, encuentran un ejemplo de una innovación pedagógica alineada con los objetivos de desarrollo sustentable y encuentran, finalmente, una explicación conceptual de cómo pasar del objetivo de desarrollo sustentable a un currículum empoderador de los alumnos. Bueno, me decía que este tercer bloque de formas de gestión y liderazgo escolar para gestionar la innovación continua se apoya a su vez en tres maneras. Tanto el estudio de innovaciones, crear grupos de estudios sobre la innovación o promover una práctica de innovación como la que acabo de explicar. ¿Qué significa estudiar innovaciones? Bueno, eso es lo más sencillo. Buscar innovación que hay dentro de la misma escuela como en la jurisdicción donde está la escuela, como en el resto del país, como en el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un recurso. Hay una organización que se llama T4 que anualmente da una serie de premios a escuelas que están haciendo prácticas innovadoras. Entonces, en cierta manera, es un observatorio de innovación educativa global. Si ustedes buscan en el internet los finalistas, los top tres finalistas en varias categorías, van a encontrar ejemplos de innovación en vinculación de la escuela con la comunidad, en acción ambiental, en innovación, en cómo enfrentar la adversidad, cómo promover el bienestar y la salud de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran los tres finalistas top sobre innovación ambiental, se encuentran tres escuelas, una, por cierto, Colombia, la institución educativa municipal Montessori en San Francisco. Entonces, si ustedes van ahí, a este sitio, encuentran un video que explica qué hace la escuela, encuentran una descripción, encuentran materiales. De manera que poner a los profesores de la escuela a estudiar ejemplos de innovación como este es una manera de inspirar al equipo escolar a decir, bueno, cómo podríamos nosotros también innovar, qué podemos aprender de estas otras escuelas. La segunda manera de hacerlo es poner a estos equipos escolares a discutir materiales más conceptuales. Por ejemplo, la UNESCO, en su historia de casi 80 años, en tres ocasiones ha producido informes sobre los futuros de la educación. El primer informe fue el informe Aprender a Hacer, publicado en el año 72. El segundo fue La educación encierra un tesoro, publicado en el año 96. Y el tercero, publicado en el año 2021, se llama Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y este informe está dirigido precisamente a equipos escolares para animar estos procesos de transformación a los que me refiero. Es decir, este texto es una invitación a un diálogo inclusivo dentro de la escuela que se plantee la transformación de la cultura escolar en cinco dimensiones. En la pedagogía, en el currículum, en la concepción sobre cómo deben trabajar los profesores, en la organización misma de la escuela y en la construcción de un ecosistema que conecte distintas instituciones para garantizar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. La premisa de este informe es que todos son agentes de cambio. El informe está claramente asentado en una concepción de los derechos humanos, la igualdad de derechos humanos de todas las personas. Y lo que se propone es que el aprendizaje tiene que ser auténtico y relevante, tiene que ser significativo. Este informe está bastante orientado al Objetivo de Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben, es una visión muy incluyente de un mundo donde cabemos todos y donde se atienden a las necesidades de todas las personas y resolvemos nuestras diferencias sin violencia y nos relacionamos con el planeta de una forma sustentable. Entonces, un ejemplo de cómo puede hacer esto son estos currículums. Me refería yo a desarrollar una práctica de innovación donde a partir de estos objetivos, uno desarrolla una serie de actividades pedagógicas, de proyectos que les permiten a los estudiantes desarrollar las capacidades que les permitan no solamente comprender estos objetivos, sino tener la capacidad de avanzarlo. Este texto al que me refería tiene tres herramientas, un protocolo para diseñar y adaptar a un currículum de ciudadanía global orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un protocolo para diseñar una estrategia integral de toda la escuela para una educación global y un ejemplo de un currículum real. Aquí hay otros textos que pueden ser utilizados, son producto de las investigaciones de la Iniciativa Global de Innovación en Educación que yo dirijo en la Universidad de Harvard. Y estos son algunos de los textos que hemos publicado, hay muchos más, que servirían de material para promover estos grupos de discusión, estos círculos de estudio dentro de la escuela, que desarrollen, que aumenten la capacidad institucional de los profesores. Entonces, para concluir, me he referido a tres maneras en las que la gestión y el liderazgo escolar pueden promover la capacidad de la escuela de crear las condiciones para que sus alumnos se convierten en arquitectos de su propia vida y sean partícipes del mejoramiento de las comunidades en las que forman parte. Por un lado, asegurar la operación regular de la escuela, que las cosas funcionen como deben. Por segundo, en segundo lugar, desarrollar la capacidad de la escuela de forma continua, desarrollando la formación de todo el personal. Y, finalmente, gestionar la innovación continua a través de tres formas de hacerlo. Estudiar innovaciones, estudiar textos conceptuales, como los que le he enseñado, que permitan ampliar los horizontes de los profesores. Y, finalmente, involucrarlos en una práctica de mejoramiento, como, por ejemplo, las que sugieren estos materiales que presento aquí. Así que ha sido un gusto presentarles esta síntesis, reconozco muy apretada, de algunos de los hallazgos de la Iniciativa Global de Innovación en Educación sobre la manera en que el liderazgo escolar puede contribuir a mejorar las capacidades de las escuelas. Muchas gracias.